El Centro Coordinador de Busque y Rescate en el Mar recibió un llamado por parte del prefecto naval argentino, el cual solicitó la evacuación de un tripulante del buque pesquero Don Escipión, de bandera argentina, que poseía fractura expuesta de húmero. De inmediato le solicitó al buque, que se encontraba aproximadamente a 60 millas al sur de Punta del Este, que ponga rumbo al principal balneario uruguayo y destacó hacia la zona dos aeronaves para realizar la evacuación del tripulante lesionado. El hombre fue trasladado exitosamente en helicóptero hasta el sanatorio Mautone de la ciudad de Maldonado, donde se recupera. ¡Suscríbete al canal!